Hola amigos y amigas Suena muy menor esto, ¿verdad? Suena muy menor Suena muy menor Muy bien, como veis Esto es una especie de Una introducción, ¿no? Un poquito de De aproximación a lo que Skip James Hacía cuando tocaba, ¿vale? Skip James usó extensivamente esta afinación La afinación Bentonia Que es de lo que estamos hablando hoy Es el Bentonia Tuning Seguro que has escuchado esta expresión por ahí ¿Vale? Pues que sepas que Bentonia Tuning Es una afinación que viene directamente derivada De la afinación de abierto de re ¿Vale? Es simplemente una afinación de abierto de re menor Una afinación a la cual al segundo grado Al tercer grado, perdón Le quitamos Medio tono para que se convierta por la regla De escalas en menor Ya sabéis que un acorde está formado Siempre por la primera, tercera Y quinta notas de la escala a la que pertenece Digamos, el acorde de do mayor Está formado por la primera es do La tercera es mi Y la quinta es sol Estas son las tres notas que forman el acorde de do En el caso del acorde de re Las notas que lo forman son El re El fa sostenido Y el la Entonces con estas tres notas jugamos Y lo que hacemos es En una afinación de abierto de re Que es re, la, re, fa sostenido La, re Hemos cogido la tercera cuerda Y la hemos bajado medio tono Para convertirla en un fa natural Entonces esto nos ha convertido En la afinación de re mayor ¿Vale? Que es en la cual usaría Skip change Por ejemplo Elmore James Para hacer Does my broom Os lo enseño en un momentito Estoy en menor Ahora cojo aquí El fa ¿Vale? Tercer grado de la escala Y Lo subo a sostenido Ahí lo tenemos ¿Veis? Ahora Estamos en abierto de re mayor Esto es en abierto de re mayor Entonces aquí por ejemplo Pues Elmore James ¿Vale? Nos haría aquí Does my broom Do縁 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 Don't care El estilo de Elmer James Estaba prácticamente basado en la afinación de Re menor De Re mayor, perdón, en abierto, open D Porque interpretó mucha parte de su repertorio Y de sus temas más famosos Long distance, letter, en fin Muchísimos con esta afinación Que la hizo muy susapropiado ella, ¿no? Abierto de Re Entonces lo que queremos es convertir esta afinación ahora En una afinación menor De Re menor, que sería la afinación de Bentonia Tuning Entonces cogemos el Fa sostenido Y lo bajamos a Fa natural Y tan solo con bajar esa nota Automáticamente la afinación coge otro Temple, ¿no veis? Ese tono melancólico Que suena ahí, menor Pues eso es la afinación Bentonia Bentonia es un territorio de Mississippi En el oeste de Mississippi Cerca de las colinas, fuera Alejado de la zona de Clarksdale y todo esto Donde estaba la intersección de Está, vamos De la Highway 61 y la 49 Donde todo el meollo se cocía Esto es más Eran comunidades, ¿no? Que vivían, pueblecitos Estaba Bentonia, estaba Avalon Había una serie de ciudades En las cuales se afinaba la guitarra así Afinaba en un acorde menor Este tipo de afinación que tengo ahora, ¿no? Que si la queréis apuntar es La, perdón Re, La, Re, Fa, La, Re Bentonia Tuning Y ya la usaron pues gente como Mississippi John Hurt, muchísimo El Insta de Cotton En algunos temas se puede escuchar A Mississippi Fred McDowell Usándola también Y sobre todo la uso Skip James Que hizo casi todo su legado en guitarra Aunque grabó algo en Spanish Tuning En abierto de sol Y tal La mayoría de las cosas que él grabó Las grabó en esta afinación En Bentonia Tuning, ¿vale? Y aquí os quiero dar un repasito a su técnica Muy, muy cortito Y dejaros un par de apuntes Para que podáis si queréis practicar en casa Lo principal ya os he dicho La afinación en sí Recordad de nuevo Re, La, Re, Fa, La, Re Y estáis listos, ¿vale? Skip James no usaba Slide, por ejemplo Y yo en este dobro tengo unas cuerdas muy gruesas Un 0,18 de prima Y un 0,60 de gruesa Entonces son cuerdas muy gordas Me cuesta mucho tocarla con los dedos Pero aún así os voy a hacer un poquito de trabajo De lo de Skip James Para que veáis en esta afinación Qué tipo de cosas se pueden hacer, ¿no? No todo es blues de 1, 4, 5 Cerrado de los perfiles De tener que hacer un shuffle detrás O Skip James no usaba acordes Usaba figuras que iba combinando Para hacer frases melódicas Que armonizaban y creaba Paisajes sonoros, ¿no? Sobre ello Era un tío muy adelantado musicalmente A lo que otros músicos iban pensando en aquellos tiempos, ¿no? Pero todo ello iba metido dentro del contexto del blues, ¿no? Skip James fue descubierto por H. Spear Lo mandó a Milwaukee Hacer una sesión de grabación Y allí grabó 28 temas Y tantos temas Era el año 1928 Antes de que hubieran grabado Robert Johnson O Songhouse Molly Waters De hecho, Skip James Y su música en Bentonia Tunein Fue una inspiración Para un tema de Robert Johnson Que incluye Está incluido en sus 29 temas Si tú ves el tema Devil Got My Woman De Skip James Es exactamente igual que Hellhound on my trail De Robert Johnson Solo que Skip James lo tocaba en Re menor abierto Y Robert Johnson Decidió hacerlo en Mi menor abierto Que es la misma afinación Pero simplemente con un capo En un segundo traste, ¿vale? Entonces aquí tenemos Una afinación que suena muy dulce ¿Vale? Skip James hacía cosas como Lo que he tocado antes Es Illinois Blues Un fragmento de Illinois Blues Él alternaba ¿Ves? La sonoridad de la afinación Él aprovechaba Las notas que armonizan Cosas sencillas Pues aquí simplemente Estoy haciendo un finger picking Tocando y levantando El tercer traste De la segunda cuerda Aquí me tenéis ¿Veis? Segunda cuerda Tercer traste Eso Los graves Los voy alternando ¿Ves? Altero los tres graves ¿Vale? Y luego Hago dos golpes En el quinto y sexto traste De la sexta cuerda Desde aquí ¿Qué hay con esta postura? ¿Veis? Que son los dos dedos Como si tuvieras Parte de un La mayor ¿Vale? Tienes el segundo dedo En la cuarta cuerda Tercer dedo En la segunda cuerda En el segundo traste ¿Vale? Todo suena Las seis cuerdas ¿Vale? Y aquí lo mismo Te dedicas a hacer figuras con él ¿Ves? ¿Quién es? ¿Vale? ¿Vale? Aquí Esa es la posición de re Pero aquí lo tienes en el cuarto traste Lo usas También puedes hacer aquí, ¿ves? Estás con el... aquí Estás con la variación esta de aquí De la segunda cuerda Y así es como se construye Illinois Blues de Skip James También tiene temas como Half Law Killing Time Es un clásico, no lo recuerdo muy bien ahora Pero también está hecho en esta afilación En re menor, ¿vale? Yo sé que la intro era... Ah, ok La Biblia No recuerdo más que el turnaround y un poquito de... Pero básicamente es lo mismo, era hacer las figuras de jugando con el acorde abierto Eso también es una figura que usaba mucho Skip James Enlazando cuerdas más bien en un estilo como el flamenco, en las cuerdas quinta y cuarta y sexta Muriendo Aquí En el hammer on aquí, la primera cuerda, tercera cuerda, primer traste Y luego aquí, al aire ¿Ves? Y esto lo usaba en tema... me está saliendo fatal esta parte Lo siento chicos, pero no pienso borrar el vídeo porque el resto de la enseñanza está ahí, ¿no? Pero The Volcan My Woman, canción conocida, seguro si te gusta el de dar luz La Biblia La Biblia Es muy de Skip James, la usa siempre, ¿no? Esos turnarounds de entrada, que eran más o menos así ¿Veis? Partimos de la figura natural, de esto nos van a dar aquí ¿Veis? Con dos dedos, el primer dedo en la segunda cuerda, tercer traste Segundo dedo, tercera cuerda, cuarto traste Dejamos la primera al aire y golpeamos desde la cuarta cuerda, ¿vale? Añadimos este dedo y aquí... Y aquí empezamos con el... ¿Ves? Re, posición de Re aquí En el séptimo traste Simplemente es tocando las cuatro últimas cuerdas ¿Ves? Luego aquí Luego repite en el segundo traste A esta, ¿vale? Y luego vamos a esta posición ¿Ves? Primer dedo Segundo traste, cuarta cuerda Segundo dedo en la tercera Y con esta jugamos con la primera y segunda Con el meñique y el anular De las cuerdas de abajo Del traste siguiente Y luego golpeamos así al aire Bueno, yo golpeo la quinta y la segunda cuerda Y cuando estoy golpeando esto al aire Meto la frase esta tan distintiva de Skip James Que es así ¿Ves? Parte de aquí Perdón Segundo traste, la tercera cuerda Y va al cuarto Vuelve al cuarto Vuelve al segundo Y suelta Y todo eso suena como ligado ¿Vale? Como he dicho otra vez en la cuarta ¿Ves? Entonces eso se combina de esta forma ¿Vale? 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 Si esto era más o menos un apunte de como tocar Devil Gamma Woman Debería haber hecho esta lección con el parallel guitar Porque, vamos, mirad mis dedos No os engaño Estas cuerdas son extremadamente gordas Y me cuesta mucho digitar Y se hace Y la habría hecho mejor con la otra guitarra de cuerdas Con acústica Para poder expresar mejor los matices ¿No? Los matices de su frase esta Han quedado como el culo aquí Porque tengo que hacer mucha presión sobre la cuerda Y me cuesta un esfuerzo enorme Pero, intentadlo Su frase más distintiva es ¿Vale? Recordad que estáis abiertos en un acorde menor Todo funciona igual Tónica Quinto trase Tenéis Cuarto grado Y el sexto El séptimo, perdón Tenéis el quinto grado Como si estuvierais en abierto En mayor ¿Vale? Ya podéis jugar lo mismo Aquí con este menor Este menor Y este menor ¿Vale amigos? Entonces con esto y con Un poquito más de Skip James os dejo Una frasecita de Linoes Blues Y nos veremos en la próxima lección Chicos y chicas Hoy hemos hablado De la afinación Bentonia Espero haberte sacado algún tipo de De dudas Y haber añadido algo a tu cultura musical Y a que conozcas más el blues Por favor ayudadme a compartir el canal Y las lecciones Y ponerme gusta Y ver todos los minutos que podáis de los vídeos Porque todo eso hace montañita para mí Y me gustaría poder empezar a monetizar Mi esfuerzo pronto Si estos Mangantes del YouTube Me dejan de una vez Os quiero a todos chicos Nos vemos pronto en la próxima lección Un poquito de Linoes Blues ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!